Y ahora nos comunicamos vía Skype con la abogada Asalia Solís, delegada junto con el doctor Carlos Tunerman de la Sociedad Civil en el equipo negociador de la Alianza Cívica. Asalia, este acuerdo que se suscribió el viernes entre la Alianza Cívica y los representantes de la dictadura para facilitar la liberación de lo que llaman privados en libertad, es un acuerdo irrestricto, cubre a todos los presos políticos, ¿serán liberados todos los presos políticos? Estarán liberados todos los que se considera prisioneros políticos de acuerdo a la comunicación que en su momento también envió la Cancillería de Nicaragua al secretario general de la OEA, en la que se hacía referencia a la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a esa lista de prisioneros políticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado siendo conciliada también con la lista que la Alianza Cívica ha ido formando a lo largo de estos meses. ¿Por qué si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido la principal entidad que ha monitoreado la crisis de los derechos humanos, el encarcelamiento de los protestantes en las manifestaciones cívicas y además ha documentado esa lista de presos, no será el principal garante de este proceso? Bueno, los garantes de este proceso van a ser la anunciatura y la OEA, o sea, no sabemos en este momento cuáles serían las personas que la OEA va a nombrar específicamente para este proceso, pero sí sería la OEA, o sea, la OEA también tiene especialidades en temas de derechos humanos. Bueno, nosotros esperamos poder contar, como ha sido permanente, con una asesoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podamos mantener este vínculo, pero en todo caso la conciliación en primer lugar de la lista va a ser responsabilidad del Comité Internacional de la Cruz Roja y la mesa de negociación y en concreto la Alianza Cívica va a llevar un registro de la liberación, porque ese es el compromiso, la liberación total de todos los prisioneros políticos de la lista que nosotros también tenemos. Pero la Alianza Cívica demandó que estuviera presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como testigo y garante de este proceso de liberación de los presos. Sí, para nosotros sigue siendo una demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda estar aquí en Nicaragua para hacer este proceso, pero no ha sido posible consensuar eso, pero lo único que se pudo, digamos, consensuar es que estén como garantes de este proceso tanto la Nunciatura como la OEA, que como digo, tiene distintas especialidades, entre ellas está la especialidad de Derechos Humanos dentro del sistema interamericano. Para decirlo de una manera más directa, ¿hay un veto del gobierno a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, yo diría que ha habido resistencia a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una demanda que nosotros hacemos, que consideramos que es sumamente importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Nicaragua, que además hay un acuerdo firmado el 21 de mayo del 2018 de la presencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso es un acuerdo que no se ha cerrado, ¿verdad? Y en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues está abierto completamente a que pueda estar aquí en Nicaragua, pero para eso precisa la invitación del gobierno de Nicaragua. Y pues no ha sido cursada esa invitación. ¿Cuándo se conocerá el calendario de la liberación de los presos, así como los mecanismos para que queden plenamente en libertad? ¿Serán anulados los juicios? ¿Serán declarados elementos de nulidad? Mira, el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos meses, los distintos abogados que han estado al frente de estos procesos, en el caso de los procesados y condenados, han mostrado que todos estos procesos tienen carácter de nulidad por la cantidad de violaciones al debido proceso que se realizaron. Y por lo tanto, es necesario que estos procesos se cierren definitivamente y que además se cierren los antecedentes, cualquier antecedente que estas personas puedan tener y que sea una liberación total, tanto las personas que están ahorita en el sistema penitenciario como las personas que han sido escarceladas a partir del 27 de febrero. Con seguridad, cada uno de los abogados defensores que han estado en este proceso van a estar atentos a esta situación, pero en el caso de la Alianza Cívica va a estar atenta también a esta situación, porque los casos que hemos conocido, la cantidad de casos que se han conocido a lo largo de este tiempo, no hay concordancia entre los hechos. Por ejemplo, una persona que ha vendido bandera, ¿qué delito ha cometido? Ninguno. Ahí lo único que cabe es cerrar completamente ese proceso y declararlo con nulidad, declararlo que no tiene ningún sentido, sobreseer completamente esa causa y devolverle a la persona su nombre, su dignidad. No hay otra salida. Ese es el compromiso, Carlos. El compromiso es la liberación total de todos los presos políticos. En esta negociación se manejaron los temas de manera genérica, como se reflejan en los documentos, o acaso hubo algún examen de la Alianza Cívica del gobierno o de terceras partes sobre los expedientes judiciales. La gente quiere conocer la letra menuda de este proceso y de la forma en cómo se van a anular los juicios y van a recuperar su libertad a aquellas personas que están condenadas con testigos falsos, por juicios políticos, en los cuales el Estado, que ahora está diciendo que los va a liberar, ha incurrido en diferentes causas de nulidad. Así es, es liberación. O sea, no es simplemente que los escarcelan y los procesos siguen y que van a terminar con condena. Absolutamente es liberación. En primer lugar, se va a ver la conciliación de la lista con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargará de su descarcelación, de su salida, de ver su situación de salud. Hay un protocolo que se va a dar a conocer hoy o ahora más tarde, en el que se explica cómo es el proceso de seguridad y de garantías de que estas personas no vuelvan a ser encarceladas ni tampoco vuelvan a ser encarceladas con inventos de otros delitos, porque efectivamente aquí no solamente las capturas que fueron inapropiadas y violatorias de todo derecho, sino también el abuso que se cometió con testigos enmascarados. Una gran cantidad de testigos enmascarados que estuvieron, parece que en toda Nicaragua, siendo testigos de los hechos que pasaban o los hechos que se inventaron. Aquí no cabe más que la liberación completa, completa, cierre completo de esos juicios. No puede quedar ningún antecedente. Tiene que quedar la persona sin antecedentes, como inocente que es de todos esos procesos. Pero luego hay la parte de atención de la Cruz Roja, está la parte de la verificación de que se produzca la liberación jurídica desde el punto de vista jurídico y luego está el otro elemento de las personas que están en proceso, que no fueron capturadas, no fueron secuestradas, que hay órdenes de captura para personas que pueden estar en Nicaragua o una buena parte de personas que están en el exilio que fueron mencionadas en los procesos y contra las cuales se libraron órdenes de captura. Todas estas personas igualmente tienen que quedar un cierre completo de esas órdenes de captura y no pueden ser procesadas. Te preguntaba si los expedientes de los acusados y condenados han sido analizados. El gobierno ha dado su punto de vista sobre eso. La alianza ha intervenido en eso. ¿Los testigos o terceras partes han analizado esos expedientes? No, lo que tenemos es el análisis que han hecho los abogados de los procesados. O sea, que ha habido existe una unidad jurídica, una unidad de defensa jurídica en la que se tiene el registro de los procesos en lo que está muy claramente que son procesos amañados, mentirosos, en la que se ha imputado delitos que no fueron cometidos por las personas que están procesadas. Y nosotros tenemos un registro de esos casos en los que podemos dar garantía de los incumplimientos y de las mentiras que están ahí. Pero no ha habido ningún proceso de análisis entre la alianza y el gobierno o la mesa de gobierno que está aquí. Eso no ha existido. Azalia, todo el mundo conoce que la especialidad de la Comisión Internacional de la Cruz Roja está relacionada con asuntos humanitarios sobre la permanencia de los presos en las cárceles. Y aquí estamos hablando de un proceso eminentemente político relacionado con juicios políticos, con procesos, con violaciones al debido proceso. ¿Ustedes tienen garantías que la Comisión Internacional de la Cruz Roja Internacional es la mejor institución, el mejor garante, testigo para poder llevar a cabo este proceso? Mira, en el caso de la Comisión Interamericana, perdón, del Comité Internacional de la Cruz Roja, su papel está ligado al tema humanitario. ¿Verdad? Eso está ahí. Pero también se ha aprobado un protocolo de seguridad y garantía para la liberación en la que hay responsabilidades que le tocará cumplir a los garantes, en este caso, la Nunciatura junto con la OEA, o sea, la oficina de la OEA que tendrá que ver las salidas jurídicas que tiene que haber en estos casos para dejar limpio de cualquier persecución legal o jurídica en contra de todos los prisioneros políticos en este momento. En este análisis y negociación con el gobierno sobre el proceso de liberación de los presos, se discutió sobre las responsabilidades de los perpetradores y los causantes de estos juicios políticos. Es decir, aquí hay responsabilidades políticas y penales de quienes provocaron no solamente el encarcelamiento, sino también estos juicios políticos o ellos también quedan en la impunidad. No, estamos hablando en este momento exclusivamente de la liberación de los presos políticos. Corresponderá en la próxima semana ver el tema de justicia, ¿verdad? El tema de justicia de verdad, de reparación y de no repetición donde entrarían estos aspectos porque aquí estamos hablando de agentes del Estado, aquí no estamos hablando de prisioneros políticos. Los acuerdos que se hicieron el viernes están circuncritos a los prisioneros políticos, no están relacionados con los agentes del Estado que esa es otra categoría. Ustedes han dicho que el plazo de 90 días es un plazo máximo. ¿Cuándo esperarían los familiares de los presos políticos y ellos mismos que se inicie un proceso de liberación masiva de los presos? ¿Puede ser posible este fin de semana o la próxima semana? En esta semana debe haber muestras claras de escarcelación de las personas que están en esta lista de prisioneros políticos porque hay algunos casos que son bastante más fáciles de resolver. Por ejemplo, la cantidad de personas que están en la dirección de auxilio judicial o el conocido Chipote 2 que son personas que están ahí guardando prisión en las que no hay proceso. Eso es bastante sencillo que puedan producirse su escarcelación de manera bastante más rápida. Igualmente hay otras personas que están en una situación similar. Con compromiso y voluntad política estos procesos pueden ser bastante rápido. Así como no habría necesidad ni siquiera de esperar la conciliación de la lista por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja para que el gobierno lo pueda hacer. El otro documento que se firmó este viernes titulado Acuerdo para el Fortalecimiento de Derechos y Garantías contiene una enumeración de una serie de principios constitucionales que a lo largo de estos 11 meses han sido violados, conculcados y aplastados por la dictadura Ortega Murillo. Ahora se suscribe un acuerdo donde se insta al gobierno a respetar esos derechos que precisamente han sido violados. Te menciono uno, la autonomía universitaria y el acuerdo dice fortalecer la autonomía universitaria o el debido proceso que ha sido violado a lo largo de todos los juicios de los presos políticos, el derecho a la manifestación. ¿Cuál es el alcance de este acuerdo que se limita principalmente a enumerar derechos constitucionales que están siendo violados? Exactamente, este acuerdo deja demostrada que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cumple con su obligación que es respetar los derechos humanos, que es respetar y cumplir los derechos constitucionales. O sea, esto de cierta manera puede resultar hasta surrealista, un gobierno que se compromete a cumplir, que se siente en una mesa de negociación para cumplir lo que le corresponde cumplir por una obligación elemental. Pero la realidad es que todos estos derechos han sido violentados y hay resultados muy negativos en la vida de los nicaragüenses con el incumplimiento de estos derechos. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. En el tema de la libertad de expresión, lo que se pretende y quiero aclarar que cada uno de estos enunciados que están aquí, la mayoría tiene que desarrollarse a través de un protocolo en el momento de la implementación, que ya la implementación ya debe empezar el día de mañana. O sea, mañana, lunes, tiene que empezar esta implementación porque, como dice el acuerdo, esto tiene, inicia a partir de su firma. Es decir, a partir del viernes que se firmó, el acuerdo ya debe ser implementado. Entonces, esto precisa en algunos casos de protocolo. Por ejemplo, todo lo que se refiere a entregas de propiedades tiene que haber un protocolo de entrega porque, por ejemplo, alguna gente ha tenido que le han ocupado sus bienes personas que tuvieron que ir al exilio, que les ocuparon su casa o en el caso de, por ejemplo, Olesia Muñoz que hay todavía paramilitares en su casa, que han ocupado su casa, ahí hay gastos que no se le pueden achacar a Olesia porque ella está en prisión, hay daños que se han provocado que tienen que repararse. Entonces, hay una serie de estos acuerdos que precisan un protocolo para su implementación y que está directamente relacionado con lo que ha pasado a lo largo de estos años. Hay algunos que no lo precisan, por ejemplo, lo que se refiere a la tinta, al papel para la prensa, para el nuevo diario, para los periódicos del país, eso no hay necesidad de ningún protocolo, simplemente el gobierno tiene que destrabar las aduanas para que los medios tengan acceso a este asunto, pero en otra, de propiedad de la autonomía universitaria, sí se precisa de un protocolo, porque en el caso de la autonomía, por ejemplo, autonomía universitaria, hay un problema de que hay autoridades que han sido responsables de cuestiones bastante delicadas contra la integridad de las personas que han estado en la lucha azul y blanco, entonces, pues, de repente, creo que habrá necesidad de hacer nuevas elecciones, por ejemplo, elecciones de autoridades y cosas similares. A ver, el derecho a la libre movilización que ha estado reprimido en los últimos meses con la imposición de este estado de sitio de facto que sigue prevaleciendo esta noche en Managua con el patrullaje de la Policía Nacional, grupos paramilitares que no han sido desarmados ni desmantelados, ni siquiera identificados y que no son identificados en este acuerdo. Ese derecho a la libre movilización se restablece por el hecho de que el gobierno diga que existe ese derecho constitucional. ¿Pueden los estudiantes universitarios, pueden los pobladores de Managua, de diferentes ciudades del país, salir a marchar sin temor a que van a volver a ser reprimidos, encarcelados y perseguidos por la policía y los paramilitares? Creo que hay que hacer una diferencia entre el derecho de reunión y el derecho de manifestación. En el caso del derecho de reunión, lo que se llama en los plantones express, las sentadas en lugares públicos, eso no precisa absolutamente ningún permiso o por lo menos no hablamos de permiso, no precisa de ningún procedimiento posterior, simplemente se puede ejercer de manera inmediata. En el caso de la movilización, como hay una disposición legal respecto que se debe de informar a la policía sobre la realización de las mismas, pues ese aspecto habría que cumplirlo. En el caso de la movilización, dejando claro que la policía no tiene ninguna autoridad ni tiene ninguna función en la ley que le permita prohibir la realización de una movilización. O sea, la policía no tiene esa función. Asalia, pero hasta hace 24 horas la policía calificaba de golpistas a las personas que convocaban a una manifestación cívica, incluyendo a los miembros de la alianza, a los miembros de las organizaciones empresariales gremiales. ¿Pueden esas mismas autoridades que han violado la ley repetidamente a lo largo de estos 11 meses seguir al frente de esas instituciones? Me refiero a la jefatura de la policía, a la jefatura de la fiscalía de las mismas universidades públicas y de otras universidades, perdón, y de otras instituciones y poderes del Estado que han estado violando de manera repetida la ley. ¿Cómo se restablecen los derechos? Bueno, yo creo que estamos en el proceso, estamos clarísimos que esto es apenas un punto de partida de una situación que, como repito, es bien surrealista, que no debería de existir, pero la violación a todos estos derechos fue la que nos llevó a esta situación. Esperamos poder continuar y que se puedan hacer cambios realmente sustantivos en el país de las autoridades que han cometido estos delitos, que han incumplido la ley y son pasos que hay posteriores, o sea, en este momento para el día de hoy esto es lo que tenemos, continuaremos en relación a poder tener mejores posibilidades de acuerdo, mejores posibilidades de cambio, en el caso particular, en el caso particular, por ejemplo, de la Policía Nacional que precisa una reingeniería completa de la policía, como hemos visto, cuál ha sido su actuación, pero en este momento lo que podemos decir que son la restitución formal de los derechos fundamentales que han estado conculcados, ya en la práctica veremos lo que sucede en la práctica, pero no podemos olvidar que seguimos estando en un régimen de exclusión, que seguimos estando en un régimen dictatorial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus recomendaciones fue muy precisa, por ejemplo, habló de desmantelar los grupos parapoliciales, este acuerdo habla de unas personas armadas que no se identifica claramente quiénes, son que el gobierno en algún momento ha identificado a los paramilitares como policías voluntarios y por el otro lado el acuerdo no tiene absolutamente ninguna precisión ni le ofrece ninguna garantía a los ciudadanos de que esos paramilitares que han perpetrado estos crímenes que han hecho secuestros van a ser detenidos, desarmados, desmantelados y procesados. Bueno, en relación a ese tema ese es uno de los puntos que precisa un protocolo para la implementación, pero además recordemos que todavía no se ha discutido el tema de justicia donde en la no repetición entra todos estos aspectos de reforma del Estado, de reforma de las instituciones del Estado, está en el punto de no repetición que tendría que estar en el momento que se discuta el tema de justicia. A la hora de afrontar el tema de la justicia, de qué manera la Alianza se propone que se puedan primero investigar los crímenes y por el otro lado que se pueda impartir justicia con el actual sistema judicial para que estos crímenes no queden en la impunidad porque si se repite el planteamiento que está aquí en estos acuerdos de unos principios genéricos, uno supone que el Estado va a decir que esos son los principios de la justicia universal que prevalecen en Nicaragua que en la práctica no se han cumplido. ¿Van a crear acaso otra vez este concepto de hacer un protocolo para cada uno de los principios constitucionales de la justicia? Mira, ese es un tema que está pendiente que el día de mañana lunes se va a desarrollar que además está en conversaciones con algunos sectores de víctimas para ver cuál es lo más conveniente si se presenta una agenda desarrollada o una agenda media o una agenda más corta pero eso estará en dependencia de algunas precisiones que hay que hacer todavía y que se estarán dando a conocer mañana o pasado mañana. Estos dos acuerdos forman parte de un proceso que de acuerdo a lo que establecieron el día jueves ambas partes culminaría el miércoles 3 de abril la alianza ha dicho es sine qua non es una línea roja que el 3 de abril se establezca como acuerdo la reforma electoral y el recorte del periodo presidencial del señor Ortega con las elecciones anticipadas o el adelanto de elecciones ese planteamiento ha sido refutado por el gobierno el gobierno dice ni siquiera está en discusión lo dijo el señor canciller el día jueves cuál es la posición de la alianza en relación a este tema que se va a discutir el martes o el miércoles el jueves en la mañana el señor canciller dijo eso no correspondiendo a la verdad porque en distintos momentos durante la mesa de negociación se había planteado por parte de la alianza que en el tema de democratización era fundamental las elecciones anticipadas verdad entonces yo creo que querían mandar algún mensaje a su base partidaria y querer delegitimar o anular la posibilidad de debatir este tema pero para la alianza cívica ese es un punto central el adelanto a las elecciones no está sujeto a otro a otra valoración entonces el día tres ese acuerdo debe estar firmado debe estar firmado que haya adelanto a las elecciones y no no tendría ningún sentido la negociación ese es un punto central de esta negociación para entender el enfoque de lo que está planteando la alianza cívica existen ya estos dos acuerdos que están suscritos y que están en proceso de protocolizarse o traducirse en la letra menuda de cómo se van a implementar esos acuerdos ya tienen vigencia a partir de este momento tienen vigencia a partir del viernes o sea ya desde el viernes están en vigencia entonces ahora ahora se trata de hacer las cosas concretas la devolución de 100% de noticias ligada a la descarcelación y liberación de Miguel Mora y Lucía Pineda o sea cosas así de concretas se trata de este asunto la devolución de las personerías jurídicas en el caso de la devolución de las personerías jurídicas debe haber un protocolo para también devolver los bienes inmuebles o muebles que se ocuparon en esto y tiene que haber garantes internacionales que certifiquen que esto se produce porque en el caso de las personerías jurídicas estamos hablando que la mayoría o casi todas las personas jurídicas recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad del decreto legislativo entonces tiene que haber lo concreto es eso devolver las personerías jurídicas lo concreto es que la prensa tenga tinta lo concreto es que el 100% de noticias vuelva a sus manos lo concreto es que Confidencial vuelva a tener su local en Nicaragua si el gobierno se resiste y continúa rechazando la propuesta de reforma electoral con adelanto de elecciones el próximo miércoles ¿cuál sería la posición de la alianza? ¿va a continuar esta negociación? ¿se va a posponer? ¿o tienen algún otro elemento de presión? Mira para la alianza el día jueves se planteó unánimemente de que no podía seguir la negociación indefinidamente y que la fecha del 3 de febrero del 3 de abril era la fecha en la que debía estar el acuerdo firmado del adelanto de las elecciones eso no se ha cambiado esa decisión no se ha cambiado ¿eso es un ultimátum de la alianza para el gobierno? claro pero es que si ellos dicen que no está en la mesa de negociación y la inmensa mayoría de la ciudadanía nicaragüense desde hace 11 meses ha demandado el adelanto de las elecciones ¿qué sentido tiene para la alianza? la alianza no está ahí por sí misma la alianza está ahí de interlocutora con el gobierno frente a una agenda que es nacional y la agenda nacional dice eso entonces ¿qué sentido tendría para la alianza estar ahí si no se acuerda un punto que es central? no hay no hay día de mañana para eso no hay día no hay día Gracias por ver el video.